Hola hola a todos. He vuelto aquí para hablar sobre Transformers, pero no cualquier tema ni pórmicas, ni memes ni nada de esas mamadas. Hoy examinaremos lo más alucín que ustedes pueden o podrán haber visto en sus vidas hoy, hablaremos de las filtraciones de Rise of the Beas. Nos pondremos modo fanboy titicón y veremos estas filtraciones de la historia que dan mucho en que pensar. Porque si esto se cumple, lo siento chamaquito pero Rise of the Beas será otra cagada más. Antes de que me preguntan alguna cosa por el estilo, estas locuras las cuales veremos en unos instantes son tan solo recuerden que son rumores de las pinches audiciones de prueba. O sea me refiero a que esto puede ser una mamada alucín inventada o un completo desastre de historias cof cof cof. De igual manera te abierto de ver de los spoilers ya que como veo, al parecer hay muchas cosas que coinciden. Ay huevono ya empecemos de una vez. Esta filtración empieza diciéndonos que toda la pinche historia se centrará en las llaves esas transuar las cuales supondré que ya sabían eso. Aquí dice que los autobots quieren ir a Cybertron y los terrorcos quieren traer a Unicron. A ver weyes les voy a ser sincero, esas pendejadas de querer que Unicron sea la tierra o las historias que inventan algunos. Para mi no me agrada ni siento que meter a Unicron en Live Action de por si ya es pesado. Aún no se estrena la película para ver como se desenvolverá este hijo de su madre en su papel de villano. Otra cosa que no me hace sentido es el motivo de los terrorcons y espero que Steve Capell Jr tenga una buena razón para traer al pendejo de Unicron. Hijo de su puta madre llamen a Pridus. Otra cosa que si veo que puede llegar a ser real es eso del transit. Según dice esta filtración. Este defecticón pendejo se supone que estaría en la ciudad y cambiaría a modo autobús y ahí Prime lo encontraría y se armaría una pelea. A ver banda les voy a ser sincero, las peleas en Transformers son de los más llamativos de la franquicia después de su historia. En el basuraverse veíamos fierros peleando y ahora en el midverse veremos ladrillos peleándose. ¿Qué chistes tan locos que hago para encajar en el fandom? Bueno al chile la nota es que me emocionaría ver a Optimus Prime arrancándole la cabeza al pendejo de Transit diciendo esto lo hago por los monos xd 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 xd. Supongo que lo mejor que veamos en esta batalla es que dure bien y Transit no sea un mono desperdiciado. Hablemos ahora de la historia en sí y es que se han dado tantas pistas que sabemos básicamente el inicio de la película. No hay su amigo Rey, quieren robar en un lugar, Rey se va y no hace que ir a mirando un coche que era miraje y empieza la persecución. Sinceramente querida audiencia esto no me llama la mínima atención aunque me no podíamos esperar algo más. Supongo que está bien. La otra humana de la película es Elena y según lo que se filtró de su papel ella estará trabajando en un museo donde guardan la mismísima llave de su puta madre. Ahí entrarían el Scourge y el trampa de batalla para buscarla. Destrozando el mismísimo museo y de paso matando al abejorro pendejo que menos mal se murió pinche pendejo no dura nada la verdad me gustaría que se quede muerto pero los rumores dictan los contrario. Otra cosa también revelada y filtrada y revelada y filtrada es que Stratos Pere aparecerá en la película y según dicta la filtración este we ayudará a los autobot a llegar a Perú y después desaparecerá sin dejar rastro pendejo gastar en tji de Stratos Pere para que aparezca como 5 minutos xd 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 xd. Tampoco podíamos pedir más. Al llegar a Perú se encontrarían con los maximales supongo que sucedería algún malentendido y que sé por qué están peleando en estas dos partes del teacer de repente los habrán más adelante. Estos los llevarían a su cueva y hablarían les mostrarían que ellos tienen la otra mismísima pinche llave pero eso no importa hay que seguir con la trama filtrada. Ahora lo que muchos especulaban y con muchos me refiero a todas mis neuronas y las de otros más el Razor se volverá mala y será hackeada por los terror cons. Nunca fue buena. Cambiará el cine. No estamos listos. Al chile creo que eso será el clímax de la película y sinceramente es un poco penoso que este sea el clímax en caso la filtración sea real. Tal vez lo que estoy diciendo sea el motivo por el cual el polo hembra esté atacando al Prime en esta escena. Según la filtración dicen que Skourge activará un tipo de artefacto que hará brillar el cielo trayendo a más enemigos para pelear. Estos serían los pinches drones Scorponok o eso dicen los que dicen que dicen eso. Les hablaré con sinceridad otra vez querida audiencia esa mamada de los drones Scorponok es monse y no me agrada mucho como buen fanboy que soy yo hubiera deseado a los Predacons y a Abyspañator para que la escena de su muerte sea un total clímax para todos. Ni modo supongo que eso de usar puro robot clon tiene que ver algo con el presupuesto. Bueno lo último que la filtración señala es que no habrán militares y una queja al personaje de Elena por ser tan inuti. Toda esta descripción como ya dije viene de una supuesta audición de prueba y la verdad si todo esto sucede le seré sincero, si todo esto sucede quedaré muy pero muy decepcionado, na es mentira solo quedaré decepcionado. Tal parece que Rob es Rob 2. Ahora hablemos de dos cosas supuestamente filtradas de Rob que de verdad me preocupa. La primera es sobre que Arcee y el hack se harán chistes sexuales entre sí. Ay wey no mames pinche pendejo de Steve Cutler JR, te ofrecí mi amistad y me pintaste la casa. Como vas a poner a dos de los Transformers más opuestos, una siendo Arcee y el otro un pinche nerd culero que se llama Rue Dayak el cual hace unos putos chistes sexuales random salidos de la nada que mamada es esta no sé si estoy viendo Transformers o el Youtube Naranja pero igual y al pedo esa relación seguro muere cuando maten al Rue Dayak. Dayak la última y la peor de las filtraciones que han podido existir en internet, aún peor que las de Marvel porque esas ya son otra pendejada más. Presencien todos ustedes la supuesta filtración que arruinó una generación xdxdxd parece título de crítico promedio. Y si amigos míos hablamos de la cagada de rumor que es que Scourge es el Optimus del Viberse o sea no mames wey, el pinche Scourge va a ser el nemesis para en controlado por un crón y que destruirá a los autobots de la otra línea temporal. Vete a la verga esto es imposible, más porque el Viberse está recontramuerto y es una cosa bien chaza. Al fin y al cabo las coincidencias del modelo de Scourge y el Optimus caballero son solo coincidencias. Y por si no sabían toda esa huevada empezó por un tipo en el Ford TFW 2005, aquí les deja la explicación. Bien gente esto es todo por el día de hoy, sé que quieren seguir escuchando mamadas de su youtuber de Transformers favorito pero ya es tiempo de decirnos vemos en 3 días para el trailer del Super Bowl y tendrán mi reacción en el canal. Sin más que decir espero se suscriban y le den like o eso que dicen los demás al acabar xdxdxd. Chao. Chao.